Y regresamos al último bloque de Moloco Podcast. Me encuentro aquí con Rey Orozco y yo soy Barba Lezamareso, aquí en esta edición, ¿no? Política de Moloco Podcast, ¿no? Una de las ediciones más políticas de los últimos tiempos en Moloco Podcast. Realmente con un análisis al por menor, creo. Un análisis, como nosotros siempre decimos, en verdad no somos ni periodistas, ni analíticos, ni mucho menos, ¿no? Pero estamos ahí, ¿no? Dos ciudadanos como cualquiera, ¿no? De esos entrando a los 30, ¿no? Con la desconfianza que nos caracteriza, ¿no? Un cinismo que viene de los noventas, ¿no? Un cinismo forjado en los noventas, ¿no? Made in 90s, ¿no? Perú noventero nos deja ese cinismo de otras maneras. Igual la elección ha dejado muchos personajes, por ejemplo, ¿no? Brian Russell, que es el primer candidato con síndrome de Down. Perú Nación, obviamente no pasó, pero sí me llama la atención porque sé que han grabado un documental, ¿no? Y me parece interesante a qué reflexiones se podrían hacer al respecto, ¿no? Porque no ha seguido mucho su carrera política. Así que por ahí también es otro personaje al cual seguir, ¿no? Ese énfasis. Y también, ¿estás preparado para que Linche Israelita sea candidato presidencial para el FREPAP? ¿Estás preparado? No, pero hace poco he escuchado una entrevista a Linche Israelita y yo pensé que Linche, porque querían, la idea era conocer un poco más del FREPAP, ¿no? Porque ahora todos los medios, ah, el FREPAP, ya hay que darle vuelo al FREPAP, ¿no? Entonces llaman a Linche Israelita y Linche Israelita, lejos después de tomarse ya de hacer un análisis de sudo o algo por el estilo, lo que va es a seguir en plan de joda. El Linche Israelita fue a decir como, sí, bueno, ¿qué queremos saber, no? ¿Qué opina de esto? Yo le agradezco a toda la hinchada peruana que se ha identificado con Linche Israelita, ha votado por el FREPAP y, por supuesto, a mis amigos de la selección, ¿no? A Paolo Guerrero. Y la periodista dice, ¿qué? ¿De verdad ellos han votado? Bueno, no sé si todos, pero con Paolo, que tengo cercanía, él se ha votado por el FREPAP. Y dije, ah, ya, el Linche Israelita está yendo a la joda. Está delirando, dices. No, digo, está yendo a la joda. Muy agradecido a toda la hinchada peruana, porque me fue pescadito, gracias. Paolo Guerrero también le pedí, que me fue pescadito. Sí, claro, buscando el titular. Buscando un titular, está yendo a la joda y, bueno, digo, por ahí también tendrá su cuota, ¿no? Porque haciendo el análisis tú dices, claro, Paolo Pizarro, tranquilamente, PPC, ¿no? Paolo Guerrero, Acción Popular. Moraditos, diría. ¿No? Moraditos, sí. Sí, sí, pero ahora también tengo un punto con, hablando de los moraditos precisamente. Yes. Que justamente en la previa de estas elecciones, y la gente nos pedía hablar de esto en el Moloco pasado, pero no llegamos, porque el Moloco no es diario, pasó este incidente con Julio Guzmán. Así es. Julio Guzmán, bueno, fue portada en meme y todo, porque apareció con Augusto Sonday. Sí. Después de que un reportaje se emite en Panorama, aludiendo o tratando de justificar lo que parecía ser una infidelidad. Si me deja terminar, pero yo bajo inmediatamente. Estoy haciendo las precisiones, usted se va corriendo como un cobarde de la escena de un incendio. Lo primero que me gustaría preguntarte, o sea, tú que puta, en ventana le metes unas entrevistas chéveres, es ¿qué te pareció el rol de Sonday? El ron. El ron, un shot se habrá metido. Un ron de todas maneras. No, ese. Estuvo puntualmente inquisidor, creo. Sí. Y creo que también mucho ayudó. Se metió un Frost versus Nixon, ¿no? Para él, ¿no? No, pero yo creo que desde el rol del entrevistador, en esta dinámica suele ser como cuando tú quieres ir a una entrevista que tiene un corte más agresivo, un corte más de este tipo. Porque, por ejemplo, en ventana hay muchas maneras de relacionarte con otra persona. Claro. Ventana es una entrevista muy empática, no es una entrevista de confrontación, porque lo que estás buscando es que esa persona suelte naturalmente cosas que en otros lugares no se sentiría y no lo haría. Y por eso tiene que entrar en un estado de comodidad. En este otro lado, lo que tú buscas es hacer que el entrevistado desnude algunas cosas, pero a través de la incongruencia de sus versiones. Sí, claro. Quieres desnudarlo a partir de cosas que tú sospechas de lo que es una aparente mentira o qué sé yo. Ajá. Entonces, en ese punto… Que Gilebran es una especialista mayúscula en eso, pero sí, igual… Había un buen punto ahí, nada más para terminar, que en este CR, donde creo que la figura de Thunder crece porque se vuelve un cazador al ver lo angustiante que es la postura de Guzmán. Lo reducido que fue a presentarse, ¿no? Desvalijado, básicamente. Dijo, esta es la mía, ¿no? Y dijo, esta es la mía. Pero también pareciera que es como… Cualquiera en esa situación hubiese hecho, ¿no? Su productor le dijo, tío, ándale regular, mátale. Yo hubiese visto a Guzmán venir con esa excusa ante tamaña evidencia, ¿no? Y me iba, pero… Termina siendo un poco así. ¿Tú crees que tienes ahí en tu ser ese rol inquisidor? Pero tú que me conoces… Yo diría que no, pero lo tendrías que trabajar de una otra manera, ¿no? O sea, si es que alguna vez te toca como ya ir a entrevistar a otro tipo de perfiles, si es como diría, Carlos Orozco, ¿no? No, yo no creo que él no lo tenga. Yo creo que lo tengo demasiado. O sea, yo creo que yo soy primariamente eso. Que lo que ven en Ventana es una versión moderada totalmente de mí y que nunca lo haría de gratis. ¿Me entiendes? O sea, Ventana que es el circo donde yo tengo que justificar y parchar todo eso para conseguir eso, ¿me vas a poner inquisidor con los invitados? Nunca. Claro. O sea, no funciona eso, a menos que sea una cuestión muy natural. Pero si viene el 4 y me paga lo que sea que esté ganando Tonday… Que debe ser bastante bien. Que debe ser bastante. Y crece año a año. Y vas a ver cómo le voy a Julio Guzmán, pero… Va como Rambo, dice. Yo le voy a Julio Guzmán como si… Sí, como Taken. Te lo juro. Como si me… No, le digo. ¿Quién te tropó ya? No, olvídate. Así es. Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Así es. Porque… Y eso se complementa con el tratamiento audiovisual. Sí, pero eso no es un tema de interés ni nada. De verdad, mi economía más o menos precaria depende de un par de cositas. Entonces, no hay mucho que yo pueda exponer, pues, ¿no? Claro. El otro día algún día me dice como… Oh, ¿por qué no vas a entrevistar a Argentina? No sé quién. Argentina… ¿De dónde? ¿De dónde sale mi ley? Claro, obvio, obvio. Y por otro lado, desde mi lado digo, el tratamiento audiovisual, ¿no? Aunque precario, estuvo ahí. Sí. Porque en un momento ya, Tonday, el plano era amplio, ¿no? Él en su dominio absoluto. Y Julio Guzmán estaba en un primerísimo, primer plano angustioso, ¿no? Donde se veían las arrugas, el ojo que estaba, ¿no? Latiendo, ¿no? Esa boca dubitativa y ya lo desnudaron por completo. Y además, o sea, Julio Guzmán iba a sentarse ahí, literal, a hacernos, hacer creer a 30 millones de peruanos. Claro. Que fue a almorzar con esta compañera de partido. Sí, claro. Que habían un… Alquilado un Airbnb. Que había alquilado un Airbnb un día antes. Sí. Que había velas en forma de corazones y eso era casualidad circunstancial. Y que cuando eso se incendió, él fue a pedir ayuda. Sí, claro. Y que luego dijeron, ya está todo controlado, no vengas. No vengas. Y nosotros, peruanos, nuestra reacción, según la lógica de Julio Guzmán, era, ah, ya. Sí, compadre. Sí. Bravazo. O sea, ¿qué diferente hubiera sido la reacción de él simplemente reconocerlo a priori y decir, sí, pasó esto? O sea, para mí hubiese sido mucho más fidedigno de repente salir a decir, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con mi esposa. Nos estamos separando. Nosotros ya no estamos funcionando como pareja hace un tiempo. Y yo, pues, estoy, de repente, compartiendo con esta señorita. Me da esta circunstancia. Y, bueno, surge este problema. Y listo. Ya está. O sea, yo creo que en cualquier tipo de... El problema es que cuando él sucede este incidente, que le agarra el incendio, él escapa. ¿No? Sale corriendo porque debe haber dicho esto. Se ve como un hombre con presiones. Va a decir, va a decir... Yo creo que nunca es buena respuesta escapar, güey. Nunca es buena respuesta salir corriendo. Claro. ¿No? Nunca... O sea, eso viene del barrio, lo aprendí desde Los Olivos, pero se aplica a todo en el mundo. Bueno, una vez nomás a un compañero mío les funcionó. No, porque vino... O sea, estamos caminando por la calle en un grupo de tres personas. Vino un ladrón. Y la nada, mientras yo volteo, mi brother ya estaba tres cuadras atrás. Claro. A él le funcionó a escapar. Es que alguna vez... Pero quedó más conmigo el resto de mi vida. Tal cual. Y no... No, y alguna vez todos hemos tenido que escapar. ¿Tal cual? Pero ya de chibolos. O sea, yo tengo alguna vez de chibolos, me he palteado y salí... Yo salí de trinchera, doy una vuelta en la avenida Arequipa y de la nada venía comando sur. Hay que escapar. Saliste corriendo. Me tiré como... No, como... Y una vez venían lateando y venían ahí dos terribles carameleros, ¿no? Y yo pues estaba con mis diez mangos en el bolsillo, salí, ¿no? Pero ya, ahí en esa circunstancia había que poner el pecho. O sea, ahí había que poner el pecho totalmente. Y comerte ese muerto ahí en ese momento y ver qué pasa a que sea posteriori y reaccionar de esa manera, ¿no? Tan a media caña, ¿no? Eres demasiado, demasiado. Y de ahí, eso, pasar por la trituradora peruana de comicidad, bromas, burlas, entredichos y ya llegas desde un primer momento donde le das ya el sketch en la mano a JB, a Carlos Álvarez. El suelo, los pétalos, los pétalos. Ah, pero, pero, claro, el corazón, las rosas, los globos, los corazones en las ventanas. Recién, me doy cuenta mi vida. Todo esto lo has hecho por mí. Están estos memes con donde sale como un Spider-Man con Galese y con Cristian Domínguez. Hasta ya las insinuaciones peligrosas de Butters donde dice que no, en verdad no había estado una mujer, si no había estado, pues, no. ¿Eso lo dijo él? Sí. O salen, ah, ok. Sí, sí, sí. Carlos Álvarez. Yo no sé qué venía de los tuits. No, no, no. O sea, bueno, no sé si primero lo dijo él o si vieron los tuits, no sé, pero sí lo que sí. Hay una insinuación. Hay una insinuación. Hay una insinuación de que Julio Guzmán. Ya todo es ya bulla mediática, ya todo es lo que venga, lo que venga, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, verlo ahí en la boca de urna celebrando y parando y abrazando a todo el mundo, después de que, claro, varios como parece que le hicieron como que las va bien. Entonces, es raro y curioso ver hacia dónde va el partido morado, si necesariamente Julio Guzmán va a ser el candidato presidencial, si no es presidenciable, si va a ser Salvador del Solar, como dicen, o si es aún más curiosa y peligrosa la cosa, que es como hecho de que sea infiel realmente es importante. O sea, un líder no puede ser un infiel. O sea, la infidelidad es algo que le pondría cabe a su rol como político. A mí me han dicho que ella nunca estuvo ahí. ¿Cómo que nunca estuvo ahí? ¿Estaba ahí? No, que estaba el negro Canorte. No. ¿Qué estás hablando? Que el depa era de otra persona y que ahí no... ¿Estás insinuando que estaba el negro pirata, el que tiene pájaro en el hombro? Sí, Sandrín. Estás hablando tantas días. Perdón. Otro negro. ¿Estaba el negro tristeza? ¿El negro tristeza? ¿Cuál es ese? Que arrastra un penón. Dices que puede ser que sí, puede ser que no. La mentira, la forma como lidió con este asunto, sí puede ser un problema. Yo creo que lo puede acabar. Sí, obvio. Porque si hay algo que Julio Guzmán carece puntualmente en el terreno político, es de una personalidad, de un carisma importante, no lo tiene. Necesita de personalidad fuerte, grande, no lo tiene tampoco. O sea, si hubiera tomado un café con un resto de un día y hubiera sacado la libreta y ver cómo se tiene personalidad. Por una cuestión simple de decir, o sea, ¿qué hubiese hecho otros candidatos, otros políticos mucho más, digamos, con mejor chaleco en esa circunstancia? Sí. No sé, Alan le hubiese sacado el IGB. Alan ha tenido un hijo para el matrimonio y no ha pasado nada. Y se lo sacó este Gilebran, ¿no? Federico Dantón. Y no pasó nada. Listo, apechugó. Sí, ya está, no pasó nada. O sea, Toledo también con el escándalo de... Y siguió para adelante. Y listo, vamos, ya, ahí está. Sí, sí, sí. Y mucho, pero no se pueden sentir identificados, ¿no? Sí, en otras entrevistas y en declaraciones ayer, lo del Partido Moral y los congresos, yo noto a Julio Guzmán ahora... Esto es una lectura plena a partir del lenguaje, de manera de conducirse, de palabras que elige y de cómo te gesticulas. Sí. Que lo noto un poco hastiado. Lo noto medio como enfadado por cómo lo han tratado todos los medios, ¿no? Él siente genuinamente, creo, es una lectura, que su sentir es como, no me merezco este maltrato, ¿no? Como que es que me estén arrollando de esta manera. Puede ser. Porque yo creo que genuinamente se siente sumamente capacitado para la gestión, ¿no? Pero evidentemente en el Perú la capacidad no es la que desarrolla Amanda o elige o determina ningún tipo de posición, ¿no? Y lo que la otra vez, por ejemplo, le escuché decir a Joe Rogan sobre Bernie Sanders, ¿no? O sea, decía, ningún ser humano bajo el escrutinio público, así, al dedillo, puede salir bien librado. Ninguno. Carlos Orozco, Hugo Lezama, bueno, Leto es el único, ¿no? Soldado Villa, maravilla, con sus 20 años ha hecho cuántos crímenes, ¿no? Entonces, claro, ningún ser humano, o sea, ¿qué estamos buscando al final de una figura? No, a ti le pones por la lupa. Sí, obvio, me la ve. Entonces, claro, ninguna figura, ¿no? Ningún ser humano, nadie va a ser como que total... Un ente válido, puro y digno para tener el gran honor de ser presidente de la República, ¿no? ¿Qué buscamos entonces en un candidato? No, pero ahí de nuevo es cómo eso lo manejas. Sí, claro. Porque tampoco es, ah, ya bueno, total, todos somos, aquí el Perú, todos somos infieles. Sí, todos somos corruptos. Sí, no, no. Hay que ver cómo lidias. Eso es político. Sí. Es cómo terminas de meterte en esta marea y salir bien librado de eso, porque te van a caer. Te van a decir tal por cual, te van a decir esto, lo otro. Claro. Y si no eres, te van a inventar, o sea. Y si te ven en el piso y ves que estás ahí cubriéndote, te van a patear ahí. Te van a patear peor. Listo, como Joey Page y se ponen ahí. Tal cual, tío. Y mencionabas lo de Joe Rogan en esa entrevista con Bernie Sanders. Sí, claro. Joe Rogan es uno de los endorsements, o como los gringos le dicen endorsement, pero es como, ¿cómo sería? Como una suerte de apoyo. Sí. Más importante que hay en los medios en Estados Unidos, realmente. Sí, obvio, ¿no? O sea, porque, o sea, estamos hablando de que nos gustaría tener aquí a Olivares, a Develauna, y claro, en un momento vamos a hablar de Julio Guzmán, de los memes, pero también habría un momento, ¿no? Dentro de la entrevista, que sería una hora, donde pueden hablar de cómo planean hacer las cosas en el Congreso. Cosa que, por ejemplo, en los medios tradicionales no tienen, porque tienen un par de bloques donde tienen que responder tres o cuatro preguntas y compartir su tiempo con otras personas. Entonces, claro, este tipo de formato les permite irse a hablar en Floro, ¿no? Y claro, muchas veces hablamos de que el peruano tiene estas cosas que pudo haber votado por Alan dos veces, pudo sacar a Mijal Garreoleca, etcétera, pero el evento que pasó, que no pudimos cubrir tampoco en Molocos la otra vez, fue el del accidente trágico que ya lleva hasta el día 14 víctimas. Madres cargando a sus hijos que caían en su intento por escapar de las llamas que ya les quemaba la piel. Era un poco más de las seis de la mañana y los vecinos de Villa El Salvador despertaron a un infierno. Ah, lo que sucedió en Villa El Salvador fue una tragedia de aquellas, fue una tragedia muy dura, gente se ha perdido la vida y de una vez más desnudó el gran daño que nos hace la corrupción. Así es. Porque la corrupción, y esto es un tema muy puntual, ¿no? Cuando hay licitaciones en provincias, en Lima, en distritos, se adjudican empresas. Muchas de estas empresas generalmente tienen ya algún acuerdo por ahí con el partido, con qué sé yo. Y como tienen el acuerdo, terminan como que confiándose y descuidar ese lado operativo. Terminan adjudicando las obras. Luego no se les hace la debida, digamos, seguimiento debido. No se tiene la misma dureza. Al final es plata estatal que termina gastándose, siendo eludida, siendo llevada a otro como no corresponde. Al final ese acto de corrupción, y lo que a mí me resulta más lamentable y más duro, es que, o sea, eso ya es corrupción, tal cual. Vienen mis impuestos, sí. Pero a mí no me está afectando puntualmente, por así decirlo, ¿no? A mí clase privilegiada, si quieres, que tengo estudios superiores, que tengo, no sé, que gano una plata, que tengo que comer, que puedo duchar con agua caliente, no me afecta. Pero hay gente en el Perú que puede morirse de hambre. De acuerdo. Que hay gente que, hay asentamientos humanos que no tienen conexiones de agua potable. A esa persona le estás robando. O sea, la corrupción del Perú afecta a esa persona. A esa persona que no tiene ni cómo lavarse las manos para evitar enfermedades, a esa persona es la que la corrupción del Perú daña tan crudamente, ¿no? Y en estas obras sucede en esto de que hay un desnivel en la vía y que el alcalde dice, no pertenece a mi gestión. La gestión es anterior que su hermano. Es su hermano. Y que su hermano lleva ahí en la alcaldía años, eran años anteriores y ahora le dan el poder o el relevo a su propio hermano. Por otro lado, que no puede acudir los bomberos de Villa El Salvador. ¿Por qué? Porque la bomba de agua está dañada por un choque con un bus del chino de hace dos años y que no se ha reparado hasta ahora. O sea, ese es el nivel y eso es porque ha pasado bien El Salvador. Yo no sé cómo está la bomba de los bomberos en Lima Norte, no sé, en Carabahillo, cómo está en Zárate, cómo estamos en Lurín, ¿no? Sí, puntualmente... Nosotros estamos acá al punto donde una pequeña tragedia acá en Perú se puede multiplicar. Obvio. O sea, si acá, mira, China ahorita sale esto con que ha salido un nuevo virus, no sé cuánto, y China construye en 10 días un hospital enorme especializado en esto, en 10 días. Claro. Nosotros no hemos... O sea, For Sur, Pisco, el terremoto y nos ha tomado ya más de una década. Sí, claro. For Sur es un escándalo y la gente que como estuvo involucrada ahí... Es una vergüenza operativa, ¿no? No debería evaluarse, ¿no? Claro, y entonces acá termina sucediendo que a nosotros un... un tragedia de este tipo nos vendrían a las ruinas. Claro, obvio. O sea, nosotros un terremoto en Lima nos deshace como país de alguna manera por esto, ¿no? Porque estamos ahí pegados con babas, porque vienen cuatro pobre diablos, entran al poder y quieren levantarse un montón de cosas. O sea, al final terminamos siendo así. Y por otro lado, o sea, me haces acordar esto, ¿no? Cómo un evento puede afectar desigualmente a diferentes personas. Y hay una película que me encanta, que te la he recomendado varias veces, y no es spoiler tanto, se llama Parasite, ¿no? Una película... Y ya se estrena. No, sí, claro. Y Bo Nhung Hu habla, pues, ¿no? Yo quería retratar la sociedad surcoreana, pero después, viendo cómo se aceptó los festivales, me doy cuenta que, claro, estamos en el mismo lugar que se llama capitalismo, ¿no? Todos vivimos en un gran país. Y entonces, hay un evento y una de mis escenas favoritas es donde una familia pobre se trata de inmiscuir dentro de una familia rica, ¿no? Copando diferentes puestos de servicio. Entonces, hay un momento en donde hay una gran lluvia, ¿no? Un gran diluvio, una tormenta. Entonces, claro, la familia rica está ahí en su casa tranquila y la familia pobre regresa y ve que su casa se ha inundado, ¿no? Entonces, claro, para la familia rica, el gran diluvio fue como, ah, ya mira, pucha, no hemos podido salir a hacer un camping y, bueno, vamos a regresar a la casa. Pero la familia pobre significa perder todo. Entonces, claro, y al día siguiente hablan, ¿no?, de lo que pasó y para unos fue una pequeña inconveniencia y para otros fue una gran tragedia. Y eso te dice, oye, ¿cómo, por ejemplo, un evento como el cambio climático afecta disigualmente siempre a los estratos sociales? Y lo mismo pasa ahorita, lo dices, con la corrupción y cómo estos eventos, ¿no?, este, nos desnudan, ¿no? Y también, por ejemplo, la, este, la película esta, este, Argentina que ganó el Oscar y tiene una escena tal cual, muy cruda, ¿no? De los dólares que se afanaban. Y Villa, por favor, ¿puedes ponerla? ¿No? Y te habla muy bien de eso, ¿no? Entonces, claro, justo lo que has dicho ha, ha resonado mucho y me parece que ese es, ese es un poco el, el, la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? El camino a la empatía todavía es un camino largo, a veces distante para nosotros, pero bueno. Y también, no, y la gran cantidad de peruanos que fueron a donar sangre, o sea, que fueron ahí y que iba la gente y decía como, oye, ya no nos damos abasto, si quieres puedes venir mañana en la mañana y la gente iba y las colas y todo, en verdad, este, te da eso que es como para los pesimistas, ¿no? Este, como nosotros es como, ah, bueno, ya, vamos a seguir remando en este país, ya vamos Perú, vamos contra todo. Hay una bocanada de fresco, gracias a toda la gente que está pendiente de lo que está pasando por allá también, y se puede hacer presente de una manera más efectiva también, correcto. Gracias a toda la gente que ha visto esta edición de Moloco Podcast, el podcast favorito de los gatos. Así es. Nos vemos el, el miércoles en Moloco Talks, Hugo. Así es. Todavía no viene con Tintán, todavía, no te emociono. Todavía no viene con Tintán, gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por ese cariño, ya sabes, suscríbanse al canal, únanse a la comunidad si quieren tirar un terrible sensei, así que hablamos. Así es, únanse a la comunidad, por favor, únanse a la comunidad.